Yo estuve durante 46 años acá en Vialidad. Para mí es un orgullo haber trabajado en esta repartición. Pasé por todos lados acá en Vialidad. Estuve en Madrid. Un trabajo espectacular, realmente. Y muy buena gente. Muy buena gente a todos los niveles. Es un poco la razón de ser de Vialidad. Mantener permanentemente la conectividad con los distintos lugares. Si no lo hace Vialidad, no lo hace nadie. O sea, además, el trabajador Vial lo conoce ya directamente. Es su razón de ser, digamos, el hecho de estar en la ruta.